La Guardia Civil y la Diputación de Almería se alían para mejorar la ciberseguridad en la provincia. Jornada Prevención Antiamenazas Tecnológicas, dirigida a ayuntamientos almerienses y, en concreto, a responsables de comunicación y gestión de tecnologías, para mejorar sus herramientas y conocimientos. En la actualidad, los delitos online suponen, en España, el 20% de la delincuencia. En nuestra provincia, las estadísticas son un poco más bajas, pero en claro crecimiento. Esta propuesta pone de manifiesto la importancia de la colaboración institucional para mejorar la seguridad digital de nuestras instituciones, ya que, por el devenir de los tiempos y la tecnología, cada vez estamos más sometidos a este tipo de amenazas. Una colaboración que va mucho más allá del convenio de inversiones que impulsamos desde la Diputación Provincial de Almería con las Casas Cuartel. En el año 2023, los delitos cometidos por Internet ya supusieron medio millón en España el año pasado, lo cual representa más del 20% de la delincuencia que se produce en el territorio nacional. En la provincia de Almería estamos un poquito por debajo de ese 20%, pero la tendencia de crecimiento de la ciberdelincuencia es mayor que en el resto de España. Algunos integrantes de la Unidad Especial de Ciberdelincuencia de la Guardia Civil de Almería han dado claves de una amenaza real, aunque en la mayoría de los casos parezca invisible. Los delitos tecnológicos, las estafas financieras y los riesgos en redes sociales son algunos de los desafíos a los que se enfrentan diariamente la ciudadanía y también las administraciones públicas.